Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes, a nuestro fanpage de Antena 2. Estamos realizando una nueva transmisión de Facebook Live para todos ustedes. Sigan muy atentos a nuestro fanpage, por favor. Todas las transmisiones en directo estarán informadas si ustedes activan las notificaciones. Recuerden que además nos pueden seguir a través de www.antenados.com.co y obviamente a través de la red social Twitter en arroba Antena 2 RCN. Hoy con noticia bomba que tiene que ver con el ciclismo internacional y también obviamente que termina interesando a los colombianos. Pero antes de eso, saludemos a nuestros compañeros. Señor Daniel Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y todos los seguidores de Antena 2. Señor Mauricio Soro Muñoz, hola, ¿cómo están? Hola, John, televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos. Un poco de frío, pero vamos, con mucha noticia aquí en www.antenados.com. Y señor José Agustín Martínez Muete. John, un saludo para usted, para todos los televidentes de Antena 2.com. Mi nombre es John Guerrero y comenzaremos con la primera noticia que está posteada en este fanpage de Antena 2 y es la siguiente. En pregunta, obviamente, ¿el equipo Sky y Chris Froome en problemas por dopaje y doping mecánico? ¿Otra vez? Bueno, yo diría que no. Yo le respondería a usted que no. Pero la verdad es que varios diarios británicos sí han sacado la noticia, han sacado una noticia, han sacado una información sobre el particular. ¿Qué tipo de noticia? Pues la agencia británica Antidopaje sigue dudando, esa sí es la verdad, sigue dudando sobre el equipo Sky. No exactamente sobre Chris Froome o sobre algunos de sus integrantes, sino sobre el equipo. Hay dudas sobre el equipo. ¿Qué tipo de dudas? Es en general. Hay dudas sobre dopaje. Inicialmente, están haciendo una investigación sobre Bradley Wiggins. Recuerden ustedes que Wiggins ganó. Claro, es campeón mundial de ruta, de pista. En donde participó ganó. Y el campeón del Tour de Francia. Sí, es un ganador. Bradley Wiggins ganó el Tour de Francia en el año 2012. Pero sucede que la agencia británica Antidopaje le ha dicho al médico de Sky, oiga, ¿por qué no nos muestra los registros clínicos, la historia clínica, como llamamos nosotros, de el señor Wiggins, Bradley Wiggins? Hacen referencia a ellos, la agencia Antidopaje Británica, al médico Richard Freeman. Richard Freeman fue el médico de Sky desde el año 2010 hasta el mes pasado. Hasta el mes pasado. El mes pasado presentó renuncia a su cargo, dejó de ser médico. Y le dicen, oiga, doctor Freeman, preséntenos la historia clínica de Wiggins para determinar qué medicamento tomó en ese entonces para un problema bronquial, para un problema de gripe que tenía. Y el señor Freeman, muy olímpicamente, contesta, a mí el computador, donde tenía los archivos, me los robaron en Grecia. No tengo esos registros. ¿Por qué renunció el médico? Así pues que no tengo cómo decirles a ustedes que esto era recetado, porque este medicamento en ese momento era prohibido. Y él tendría que haber dicho, mire, Bradley tiene problemas y por eso yo le recetó estos medicamentos. Además, ¿cómo le parece que no tiene ese registro? La justicia le dijo, no hay ningún reporte en donde aparezca que le hayan robado el computador. Exacto. En ningún lugar. Exacto. Él no lo reportó. La agencia británica le preguntó a Interpol, oiga, ¿ustedes recibieron alguna denuncia del doctor Richard Freeman que en Grecia se le perdió su computador en el 2012? Y ellos buscaron todos los registros y dicen, no tenemos absolutamente ninguna denuncia de que se le había perdido su ordenador. Por eso es tan importante hacer el denuncio cuando a usted le pierda un documento y mucho más un computador a estas alturas del partido cuando se manejan ese tipo de cosas. Y de pronto en esta parte del mundo quizá no somos tan cuidadosos, pero creería yo que en Europa son muy juiciosos con el tema de los backups, el tema de respaldar sus documentos y más con tantos problemas de hacker que se han presentado a nivel deportivo y a otros niveles y estándares empresariales. Entonces creo que es una respuesta como sacapiedra. De Telegraph, que es el medio que hace... O medio chimacomodilla en la calle, para salir del paso. El diario que hace esta denuncia hoy, pero no es el único, hay varios que tienen esta información el día de hoy en territorio inglés. Aunque no lo dan por un hecho, siguen cuestionando al Sky y siguen cuestionando a Cliffroom sobre lo que pasó en el 2015, en la novena etapa, donde muchos dicen que hubo... ¿Doping mecánico? O fraude mecánico. Yo lo llamaría fraude mecánico, pero hay algunos que dicen doping mecánico y es válido. Y dicen que esas investigaciones se siguen haciendo, pero que no se ha llegado a esclarecer. En eso sí, la Unión Ciclista Internacional ha hecho énfasis y ha trabajado, pero parece ser que no ha podido encontrar ningún tipo de respuesta sobre el particular. Recuerde que Barjas, el ingeniero húngaro, que fue el que inventó este doping mecánico, este fraude mecánico... ¿Que explicaba además con una tranquilidad la manera como lo inventó? En noviembre, en diciembre, ya estábamos a punto de salir de vacaciones, leí esto y lo leí con asombro. Y leí más con asombro cuando el tipo decía, en febrero, porque nombraba la fecha en febrero, van a temblar y se van a remover los cimientos del ciclismo mundial porque voy a denunciar... ¿A qué ciclista le vendí este fraude mecánico? Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Lo anunció, dio varias entrevistas a varios medios internacionales, pero ya aquí en febrero nunca lo dijo. Me imagino que se movía mucho dinero y yo no sé si era que el señor estaba presionando para que le pagaran el resto del dinero que le debían porque cuando él vendió su descubrimiento, o su invento mejor, lo vendió a un solo ciclista y ese solo ciclista le decía, yo se lo compro solamente para mí. Le voy a pagar un platal, pero solamente para mí. Para uso personal. Para uso personal, no para que usted lo esté vendiendo, a mucha gente y no solamente para mí. Eso fue lo que dijo Barjas en ese momento, el ingeniero húngaro. Y nunca pasó nada más. Pero la verdad es que esto sí es una alerta y lastimosamente salpica a uno de los equipos más importantes del mundo, el Sky. Y quizá el ciclista más importante de la actualidad. Le hago una pregunta a José Agustín. En caso tal que se llegara a comprobar que hay fraude mecánico o doping mecánico, ¿qué pasaría con el segundo puesto de Nairo Quintana? ¿Ascendería el primero o se daría como perdido, como sucedió por siete años con el Tour de Francia y lo que obtuvo Lance Armstrong? Sería primero que todo, yo lamentable, pero muy lamentable, que el Sky hubiese reculido a eso. Otro golpe duro. Un golpe durísimo para el ciclismo mundial y obviamente también para el deporte. Yo espero que, la verdad, por el bien del ciclismo, que eso no sea cierto. Yo espero que eso no sea cierto. Ahora, que si es verdad y que si sucedió, la Unión Ciclista Internacional tiene que ponerse las pilas, pero ya, pero ya, a investigar esto y a destaparlo. ¿Qué pasará con el título? Seguramente, lo ideal, lo normal, tendría que pasar al segundo, como ha hecho el Comité Olímpico Internacional con los deportistas que ha encontrado Paus, ¿pero con Armstrong pasó o no pasó? No, con Armstrong, lo que pasa, es que ahí está el tema. ¿El Comité Olímpico el año anterior dijo que ya esto de entregar las medallas a los segundos, terceros, eso ya no se va a volver a dar? ¿El Comité Olímpico Internacional? Sí. ¿Pero cómo que no? Si se las entregó. Pero no, que de ahora en adelante, yo me acuerdo. Ah, bueno, bueno, me imagino que la legislación... Pero bueno, el resorte del Tour de Francia se maneja de una manera totalmente diferente. Claro, la verdad, pero sobre todo la UCI, porque la UCI fue la que decretó de cierto primer lugar, que me parece muy, pero muy injusto, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, que compitió limpiamente, limpiamente, deportivamente, y que algunos que hicieron fraude, que son realmente personas no deseables en el deporte, entonces ellos tengan que pagar y quedar simplemente como que participaron en el Tour, quedaron tercero o cuarto, cuando otros dos se doparon y ellos no tienen el título. Me parece supremamente injusto. A mí sí me gustaría que si hay un dopado, el medalla de oro, pues la medalla, el que estaba en medalla de plata en el segundo lugar, pase al primer lugar a ocupar ese lugar. independiente de que sea Nairo Quintana o cualquier otro ciclista, es por el esfuerzo que hacen para llegar a esa competencia. Porque es que realmente no tiene razón de ser que después de usted tanto esfuerzo, tanta inversión, tantos sueños, usted termine segundo porque el primero hizo fraude o si no le reconozcan que entonces usted fue el ganador. Claro que sería un título para Nairo Quintana si el caso se puede dar ya así en sabor. No, Osorio. No, claro, no, no. Sí, claro, sería lo mismo como en una prueba ya en competencia, en caliente. No, y cuando usted gane el premio en los campos delicios, imagínese. Y yo le digo una cosa, pero de todas maneras el título le quedaría ahí. Si se llega a comprobar yo creería que no solo es el título del 2015 porque los demás que ha ganado también quedarían en entredicho, creería yo. Claro, claro, pero por supuesto, pero lo que venimos acá y ahí sí tenemos que aclarar es que la agencia británica antideopaje sí investigó el caso Bradley Wiggins. Ahí no tiene nada que ver el señor Froome. Correcto. y hay dudas y la Unión Ciclística Internacional investigó sobre el caso Froome y tampoco ha encontrado nada. O sea, lo que quiere decir es que hoy apenas sobre Froome hay dudas y se especula y sobre el equipo Sky, pero la verdad que una investigación seria y que digan que están involucrados, no, pero sobre el caso Bradley Wiggins sí hay una investigación seria ya en curso, realizada por la agencia británica antideopaje. Claro que lo de Froome no debería implicar al equipo de acuerdo a la versión que usted acaba de entregar. Pero hay muchas dudas sobre el equipo, ¿no? Que hubo un solo ciclista el que habló con el inventor del perro mecánico y él lo quería solo para él. Me imagino que si él lo compró para él el equipo no se habrá enterado o se enteró el equipo también. No, pero es que sí, correcto. El tema de Bradley Wiggins es una sustancia. No, yo digo la de Froome. Lo de Froome sí tendría que ver directamente con él. Si es cierto que la persona que se inventó el faute mecánico. Y eso hay que investigarlo porque pudo haberlo hecho el ciclista a espaldas del equipo. Recuerden ustedes que el equipo del equipo Sky hace parte de dos colombianos, Sebastián y Sergio Luis Senao. Y en su momento estaba Urán. Sí, recuerden ustedes que Sergio Luis fue apartado en dos ocasiones, no una, en dos ocasiones del Sky por ellos mismos. El Sky decidió vea Sergio Luis vaya a hacer los exámenes, mire qué es lo que está pasando y vuelve a la concentración porque sus niveles de eritoproyectina de EPO están muy altos. Nosotros lo explicamos en su momento y obviamente Sergio Luis lo dio porque en su historia clínica, ahí viene la historia clínica, en su historia clínica desde un comienzo, desde hace muchos años se ve que su curva de EPO es realmente elevado pero porque él entrena aquí en la altura y porque su cuerpo lo produce, no como en otros casos que sí realmente que se le inyecta. Es saludita. Exacto, Sergio Luis no tiene nada que ver y yo creería uno que el Sky es muy serio en ese sentido, eso es lo que creería uno que pasaría pero habría que haber una investigación obviamente mucho más profunda, más a fondo. No lo quiero comprometer ni meterlo en problemas además pero usted pues como un hombre especialista del ciclismo pues la gente también quiere escucharlo y debe tener muchas preguntas al respecto pero para usted y de acuerdo a lo que ha sucedido usted ya sabe para dónde voy, en los últimos tours de Francia ¿se ha tenido Judith a Kirchfrun? Es lastimoso mencionar este tema y hablar de este tema yo personalmente a veces me asaltan dudas y yo le digo a usted y se lo digo a mis compañeros por bien del ciclismo yo quiero estar equivocado y que no haya nada la verdad es que lo mejor es que no haya nada y que todas estas dudas sembradas pues que realmente se desvirtúen de un solo tajo pero la verdad es que si le quedan dudas al señor Kirchfrun no le da una gripa el señor Kirchfrun nunca tiene un mareo no le da un zarpullido no le da un yello como le pasó a Nairo en España mire que a Frun le han ganado cuando la bicicleta se le daña sale corriendo con ella a Frun a Frun le han ganado de estrategia como le ganaron en la vuelta a España de estrategia pero en fuerza no los colombianos no la han podido ganar en mano a mano de fuerza no la han podido ganar nunca la han podido ganar le han ganado de estrategia esa es una forma de ganarle claro y absolutamente válida y lo hizo Nairo Quintana y lo hizo Chávez lo hicieron el año pasado en la vuelta a España donde lo doblegaron a punta de estrategia a punta de táctica pero en mano a mano es muy complicado a ese hombre no le da un refrío José Agustín muchas gracias por comprometerse porque en realidad no es un tema sencillo de digerir ni de trasladarlo pero eso me parece muy bien y habla muy bien de usted en el tema periodístico muchas gracias porque pues obviamente todo el mundo tiene muchas dudas en torno a todo esto y a propósito del tema los invito a todos ustedes a los amantes del ciclismo a que se busquen una película que se llama The Program que es contando la historia de todo lo que sucedió con el topaje de Lance Armstrong y lo que sucedió en su carrera deportiva que realmente fue un verdadero una verdadera tristeza para el deporte un verdadero desaguisado desaguisado lo de Lance Armstrong es un capítulo que el deporte mundial lastimosamente no va a poder olvidar y no vamos a olvidar porque realmente siete años de mentiras cinco consecutivos y siete en su haber siete años de mentiras como le mintió al mundo es increíble y como estaba convirtiendo el ciclismo y el Tour de Francia realmente lo de Lance Armstrong es abominable para mí Lance Armstrong es un delincuente y por algo lo tiene demandado Estados Unidos por cien millones de dólares en la nación cien millones de dólares totalmente merecido bueno pasamos de tema buen tema importante tema buen arranque buen arranque muchas gracias José 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 el ciclismo le doy una buena noticia por favor bueno hablemos un poco si le parece la primera noticia de Daniel Pérez para que nos cuente a ver mi noticia aquí pasamos a otra disciplina vamos al fútbol internacional hablaremos de lo que será la competencia más grande o el certamen más grande FIFA del 2017 ¿cuál? la Copa Confederaciones se jugará del 17 de junio al 2 de julio en la cual el jefe del director de competencias que está encargado de este mundial por parte de esta copa por parte de FIFA el señor Colin Smith estuvo en la última revisión de los cuatro estadios los cuales eran la sede de esta competición recordemos que tenemos un colombiano que es el señor el profesor Osorio Juan Carlos Osorio dirigiendo a México exactamente en esta se habló muy bien de los escenarios que ya están completos que ya tienen todas las las peticiones estaban en eso en el cual se estaba revisando era el Zenith San Petersburgo uno que también se va a utilizar en el mundial de Rusia 2018 entonces ante esto muy buenas noticias para lo que será la competición en el 2000 en este año y los grupos el grupo A Australia Chile México Portugal y en el grupo B Camerún Alemania Nueva Zelanda y Rusia son dos grupos tienen posibilidad en México ¿no? lo de Chile es por haber quedado campeón de Copa América de Copa América en 2015 así como Colombia ha tenido una sola participación cuando quedó campeón de Copa América en 2001 en Bogotá con el gol de cabeza de Iván Ramiro Córdoba participó centro de Iván López inolvidable ¿no? partido ante México así es ¿cómo gritamos y celebramos este partido? la noticia avala que son cosas positivas por parte de los escenarios contaremos con la presencia de un colombiano y se espera mucho de esto en Rusia ¿no? porque es la previa de lo que será en San Petersburgo Daniel y compañeros en San Petersburgo no van a jugar partidos oficiales sino hasta el mes de abril digamos que es lo que está causando un poquito como de inquietud porque ya el estadio debería estar listo avalado pero hasta el próximo mes a mediados de abril habrá partidos oficiales por ahora no hay partidos oficiales en este estadio que están trabajando van bastante bien pero que hasta el mes de abril va a estar listo ya en escenarios muy bien ¿no? en el tema en el tema de orden público si hay algunas dudas José Agustín porque se han manifestado bueno ya Gian Infantino el máximo dirigente del ente rector del fútbol mundial ha dicho que no le preocupa el tema de los de los ultras y las amenazas que han hecho en las diferentes redes sociales en donde dicen que eso se va a volver un verdadero infierno para todo el que quiera ir a Rusia a la Copa Mundo del 2018 Infantino ha dicho que no hay que temer de nada pero obviamente estas amenazas ayudan para que la gente esté prevenida y obviamente para que las autoridades estén muy al tanto de toda esta situación pero sabe que ante esto también el señor Smith se pronunció porque ese tema es muy importante el tema de la violencia fuera de los estadios o dentro exactamente dijo con Rusia estamos trabajando y se remitió a la Duma una ley que endurecerá los castigos contra los aficionados violentos tanto en la Copa Confederaciones como en el Mundial entonces se le va a dar un grupo importante de una comisión importante de FIFA a controlar este tema de la violencia bueno señor Osorio Muñoz ¿qué pasó con Teclas Farías en el empate de América de Cali 3 a 3? ayer no pudo jugar no pudo jugar porque tiene problema de rodillas ya lo ha confirmado el médico de América de Cali el doctor Beto Ochoa hermano Alberto Ochoa hijo de Gabriel Ochoa Uribe que desafortunadamente presenta este inconveniente el jugador argentino Teclas Farías y va a hacer ausencia lamentable para el clásico de Cochimo Domingo donde América de Cali recibirá en horas de la tarde al Atlético Nacional en el Pascual Guerrero Teclas Farías no se va a jugar no va a estar apto para este partido lo ha dicho el médico del conjunto escarlato hay una noticia respecto al tema de boletería que ya está totalmente vendida agotada y número 2 los visitantes los seguidores del equipo visitante o sea los de Atlético Nacional no podrán vestir camiseta de color verde tiene que ser blanca color blanco para los hinchas que vayan a visitar el estadio de Palma Seca ¿verdad? entonces mucho cuidado y mucho ojo con ese tema esperemos que se comporten bien paz por favor es lo que todos creemos es el primer enfrentamiento duro de barras que son bastante belicosas como la de América de Nacional no le hagamos secuestro a las barras no, no, no hay que advertir que las autoridades estén pendientes pero eso no hay que ni siquiera mencionarlas a esos barras bravas no hay que mencionarlas a propósito de la noticia de Teclas Farías entonces el tema de su recuperación y la baja sensible que tendrá América de Cali hablemos bueno, lo de Millonarios ya le habíamos comentado ayer la victoria 1 por 0 ante Equidad Patriotas que perdió 0-1 con el Medellín que se mantiene firme en el liderato correcto ¿cómo les pareció el partido? ¿bien? ¿normal? ¿sin problema? no, no lo vi de Medellín no lo vi porque estaba pendiente de Colombia a esa hora Cortulúa 0 Bucaramanga 0 tampoco los dos mal pero no pero fue un partido de trámite la verdad ninguno de los dos hizo daño muy tímidos a la hora de atacar protegiendo su arco y así finalizó el encuentro y Tigres 0 contra un deslucido Tigres 1 Tigres 1 1 contra un deslucido Santa Fe ¿qué le pasó a Santa Fe? no sé cómo un equipo cambia tanto de una borrada yo solo son muy irregulares los equipos eso solo resalto que el arco de Santa Fe en ceros durante bastantes minutos y no sé si habrá sido responsabilidad de Rufay el gol que le convirtieron de pronto la falta de juego o algo pero dejó muy mal parado a Santa Fe y se hizo ver mal el mismo en este caso se le daña el récord a Santa Fe pero lo mantiene el portero de Castro Castellanos algo pasó hace mucho tiempo y Agustín lo debe recordar con Otonel Quintana el médico Ochoa lo sacó y metió a cañón para un penalti eso lo metió a cañón para mantener el invicto y lógico que lo mantuvo muy bien venga pero ¿qué le pasa a Santa Fe? porque hablábamos ahora rato con Marden Devia y tiene toda la razón cuando él dice hay que devolverse por lo menos unos 30 40 partidos para encontrarle un mal juego al equipo bogotano realmente hace mucho tiempo no jugaba tan mal se jugó muy mal ¿por qué? con un rival hay regularidad en los jugadores hay regularidad en el equipo en el mismo torneo el torneo es muy irregular siempre hemos hablado son equipos que muchas veces le muestran a usted muy buen fútbol y es muy complicado mantener ese rendimiento y más aún con un equipo que se planta es defensivo obviamente queriendo complicarle el tema y que hay un jugador y que hay un jugador que viene actuando muy mal que es Jonathan Gómez ¿qué le pasa a ser? una excelente campaña parece que esa oferta si fue seria o no fue seria de River Plate el hombre no viene andando no viene andando es que si es figura Omar Pérez en Independiente Santa Fe cuando actúa cuando juega y que ya está en las últimas quiere decir que Santa Fe no está andando bien en las últimas jornadas correcto y Alianza Petrolera 3-3 América de Cali con un Petrolera que ¿cuál es la clave de este equipo? trepidante emocionante partido trabajo es un gran trabajador y le está rindiendo está haciendo una buena presentación en el partido de ayer muy bueno muy bueno muy bueno el número de goles es bueno y emociona a los hinchas y nosotros primero que todos somos aficionados al fútbol y nos gusta el fútbol a mí por lo menos me encanta ver goles cuando hay goles hay emoción y los otros equipos están perdiendo en América y un 0-0 con un buen trabajo táctico ¿no le gusta? ah sí un buen trabajo táctico pero es que es un equipo que va para la retina y para los analistas no 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 el trabajo táctico no venga el trabajo táctico el trabajo táctico queda muy bueno para los analistas se sientan y hacen unos análisis espectaculares del partido del 0-0 pero realmente hay emoción para la tribuna y le sacan jugo y para los que van hay una clientela en la clientela imagínese usted un partido con un aguacero ahora puede haber un 0-0 muy emocionante con muchas jugadas de gol el partido 0-0 bien aburridor la gente sale es peor pero puede haber un 0-0 emocionante y que a la tribuna le guste también ese es un equipo que venía de extremos venía de perder las dos primeras jornadas se veía mal la alianza y después se reivindicó y ahorita está al otro extremo de la tabla exactamente y con nuestros compañeros de la tarde y de la noche comentábamos comentábamos que si alianza llegaba a ganar por un resultado de tres goles a cero era lo único que le podía incomodar el puesto a Independiente Medellín pero pues esto convirtió los tres goles pero le hicieron tres goles bueno hoy continúa la jornada con Envigado Atlético Junior a las 6 de la tarde 6 de la tarde Junior necesitado y Junior necesitado también necesitado que nos gusta tanto el profesor Rescalvo a mi me gusta pero quería hacer un reconocimiento al Chunga al Chunga también dejó un Envigado armado Chunga venía trabajando dos años dos años trabajó Chunga se refiere al profesor José Luis Chunga sí el técnico de Envigado que había dejado dejó un trabajo dejó algo ya hecho y sí si Rescalvo llegó también llegó con una idea pero ya había algo ahí y de alguna manera también hay que reconocerle a Chunga todo su trabajo que tuvo las inferiores de Envigado ¿Es José Luis o Juan Carlos? Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Ok y el otro partido es Atlético Nacional Jaguares el horario a las 8 de la noche en el atlético lindo horario como diría el bocha bueno yo traigo acá una noticia y los quiero hacer partícipes auxilios por favor para que me vayan contando cómo les parece y quién podría ser ayer se dio la noticia en horas de la tarde obviamente de la salida bueno la salida no comentó Luis Enrique que no continuará para la próxima temporada en el equipo Barcelona se veía venir además un técnico serio él sabe que ese guarapazo del Paris Saint Germain va a ser muy difícil de recuperarlo pero bueno les hago otra pregunta ¿habrá tenido que ver ese guarapazo y quizá la falta de fútbol de Barcelona en algunos encuentros o tiene algo que ver Leo Messi en el tema? todo se unió para mi concepto todo se une y Barcelona viene jugando mal no ahora hace mucho tiempo que no se le ve es un partido interesante redondo redondo exactamente los equipos dejaron de ser equipos Madrid no es equipo Barcelona no es equipo y eso obedece también eso obedece también a que el rendimiento de las individualidades es ese exacto de altibajos de un día figura uno del otro día otro y no los tres como figuraban en Barcelona en Barcelona generalmente cuando ese Barcelona grande eran cinco o seis sintonizados tocaban al mismo ritmo hoy no hoy no es así a veces funciona uno a veces funciona el otro a veces funcionan dos y a veces no funciona ninguno y cuando no funciona ninguno pasa lo que pasa con el Paris Saint Germain y eso yo sí a mí sí me parece y estoy de acuerdo con Mauricio que eso sí obviamente tiene que ver el resultado del Paris Saint Germain que el equipo no esté jugando bien que la segunda límite se unen todas las cosas se unen todas las cosas sí entonces Luis Enrique dice bueno yo finalmente yo ya logré lo que quería lograr logré el triplete con el Barcelona y puedo irme bien lo ideal sí lo ideal para él sería irse ahorita por la puerta grande ganando la liga o por qué no y si hay un equipo una liga que ya no está tan lejana por la caída la caída del Madrid no sí pero mirando la misma irregularidad no puede ganar y dése cuenta el partido de ayer contra las palmas esa misma irregularidad casi casi un empate sufrido eso sí son dos empates va a estar sufriendo mucho el Madrid yo estaba chateándome con Julio y le bolita hincha azulgrana y le estaba escribiendo pilas que no se le extrañe que empaten y en la jugada déjame le dije van a empatar y empataron el Real Madrid lo único eso ahora que toca el tema lo único bueno de ese partido lo único bueno de ese partido fue que al minuto 70-71 ingresó James convirtieron un penal y él puso la asistencia para el tercer gol es decir el colombiano ayudó y puso Sobrano Arena para que consiguieran el empate y salvaran el gol ese fue un influyente pero influyó en el resultado en esa jugada ese fue un pase gol en esa jugada en esa jugada uno pretende el James del 2014 pero parece que va a ser difícil por ahora mucho más y menos y menos y cuando lo colocan tampoco se le ve y menos que el equipo no responde Mauricio Sorio porque también tiene que ver en parte el equipo porque no solo el Real Madrid no juega para James Rodríguez pero eso es una parte vital ya casi ni juegan para Cristiano Ronaldo imagínese por eso también ha estado bajo de ritmo en el poder anotador hace falta ese poder anotador cuando estábamos tan emocionados con Messi con Cristiano Ronaldo por ese lado buen dato un récord para un colombiano con la camiseta del Merit buen récord 100 partidos y sigue sumando que es lo bueno bueno esperemos que para la próxima temporada este nuevo aire le sirva en el banco técnico al equipo azulgrana mire la noticia es porque hay 5 candidatos en este momento para reemplazar a Luis Enrique ¿cuántos? 5 yo les voy contando bueno exactamente 6 no van 6 exactamente son 6 yo les voy contando y ustedes me van diciendo qué les parece a ver si es nuevo también en la lista número 1 Jorge Sampaoli actual entrenador del Sevilla no creo que sea el técnico pero bueno él ya lo ha desmentido en muchas oportunidades dice que le gustaría pero obviamente él ya tiene un contrato con el Sevilla yo creo que Sampaoli termina Sevilla cuando termine y se va para Argentina y creo que si no es Sampaoli los dos que más cerca están de la selección a Argentina Sampaoli y Simeone Sampaoli y Simeone esos digamos que están haciendo fila ellos saben ellos saben que tarde a Argentina les va a tocar algún día y Simeone dijo Simeone lo dijo un día y hace como dos años yo sé que a mí me va a tocar a Argentina dirigirla algún día y es mi anhelo no me desespero y lo que sí quiero es que Argentina me llegue en el mejor momento que me diga el ministro de Argentina una buena Argentina y que yo también esté una buena disponibilidad para hacer se va a demorar el tema es el número uno Jorge Sampaoli número dos Mauricio Pochettino el entrenador del Tottenham es considerado el mejor entrenador de la Premier League el argentino pero está en la baraja y dirige aquí al Tottenham Hoscur es declarado el mejor entrenador es argentino declarado el mejor entrenador de la Premier League pero se van mucho por los argentinos se van mucho por los argentinos es que los tiene también colonizados hasta en Colombia se fue Guardiola ingresó Martino pero bueno bueno lo de Martino si parecía un entrenador de papel con todo el respeto del mundo me parece un entrenador de papel número tres Ernesto Valverde primer español actual entrenador del Atlético y Bilbao ¿cómo les parece? no tengo conocimiento mucho de él pero en el fútbol español es muy destacado por la manera como lleva el equipo falta ver si de la escuela del Barcelona de ese fútbol que practica el Barcelona y que a todo el mundo nos gusta número cuatro un entrenador sin equipo Lauren Blanc en francés ex selección de Francia ex selección de Francia Paris Saint-Germain Bin Blanc jugador campeón del mundo ese es el que más me gusta exactamente bueno ese es el número cuatro francés como Zidane sí como Zidane número cinco Ronald Koeman el actual entrenador holandés del Everton fue jugador es más es muy recordado en España porque en el 92 fue el artífice de la anotación con la que lograron la primera Champions League del Barcelona y además de esto fue asistente táctico en el 99 si no estoy mal creo que fue con el señor o Reinhard o con Van Hal no sé si alcanza a estar con Van Hal si es con Van Hal sí creo que tendría muchas posibilidades pero aunque Koeman conoce al Barcelona y es de la casa y todo yo no lo veo con los suficientes pergaminos para ponerse esa responsabilidad en sus hombros pero bueno va ganando el número cuatro que mencionó va ganando el cuatro Lauren Blanc para ustedes y el número seis y último un hombre casi que desconocido el señor Oscar García Junjet es español fue mediocampista del Barcelona está en Austria está en Austria en el Red Bull Salzburgo además de esto tuvo formación o sea conoce la casa del Barcelona y obviamente es uno de los hombres que también la prensa española cree y muchas personas cercanas al equipo azulgrana que podría ser otro de los hombres que podría llegar al banco técnico que dejará cuando termine la temporada el señor Luis Enrique pero pensé que en esa larga lista que usted tiene ahí estaba un hombre que ayer me sorprendió cuando nuestro amigo y que ha estado también en esta casa no me diga que en esta casa el señor Gutiérrez Santiago Gutiérrez en Argentina dijo los medios argentinos están mencionando a Marcelo Gallardo yo le dije ¿esto es un chiste o qué? los medios argentinos yo no estaba yo no iba a nombrar a Gallardo pero pero no no llega pensé que estaba dentro pero si lo dicen los medios argentinos y los argentinos son muy buenos para inflar son espectaculares si llegó Martino ellos deben ser dueños de las fábricas deben ser dueños de las fábricas de globos para inflar son buenísimos pero Martino llegó a Barcelona después de un buen paso por Paraguay y un muy buen paso por Argentina pero es que exactamente Gallardo todavía no tiene como Gallardo ganó la Copa Libertadores Barcelona es un equipo de muy arriba de una gran élite las dos Copa Sudamericana y Copa Libertadores yo creo que yo creo que si tiene capacidad creo que le faltes como recorrido me parecería que le faltaría todavía camino por recorrer pero así como le comentó a Santiago o Mauricio eso eso pinta más como chiste y uno yo creo que sí pero vamos a ver lo de Martino también fue una sorpresa para todos le creo porque como él vive allá en Buenos Aires hay que creerle claro nuestra fuente no le creemos a la prensa argentina es un chiste buen chiste es más el otro hay que sumarlo Arsene Wenger esta mañana en rueda de prensa me quedo con Gallardo esta mañana en rueda de prensa el señor Wenger dijo que si la directiva del Arsenal toma la determinación que me tengo que ir pues me voy yo realmente estoy comprometido con el equipo Arsenal y o sea dio a entender que no iría al Barcelona pero oiga señor se lleva 20 años en el Arsenal y que ha ganado F.I. Gaps está de nombre venga venga no digan la palabra chiste no digan no digan que es un chiste no digan que esto no puede ser no digan que eso es inrealizable porque en el fútbol cualquier cosa puede pasar y mucho más hoy día cuando hay involucrado tanta guita cualquier cosa puede pasar como dicen los argentinos como dicen los argentinos precisamente bueno tanto billete usted tiene una buena noticia por favor en temas que no tienen nada que ver con el fútbol por favor ciclismo ciclismo y mucho más oiga conmovido emocionado ayer en la tarde por la presentación del equipo fundación Esteban Chávez Bike House oiga hermano las palmas para Jairo Alfonso Chávez el señor padre para Esteban Chávez que estuvo ahí para toda la gente que hace parte de este equipo más de 15 personas están detrás de los 18 ciclistas que están formando hicieron una convocatoria de Bogotá y Cundinamarca ellos dicen seguramente alguna vez haremos a nivel nacional pero esta vez solamente fue Bogotá y Cundinamarca 210 ciclistas menores de 18 años se presentaron y convocaron a 18 10 de la categoría juvenil 8 de la categoría prejuvenil y la verdad que todo el programa lo que escuchamos es grandioso en pro del deporte colombiano en pro del deporte colombiano y en pro de unos jovencitos se llama Sandoval Camilo Sandoval Camilo no estoy seguro si es Camilo pero es Sandoval el profesor Sandoval que estará a cargo de estos muchachitos y obviamente muy de la mano de Esteban Chávez y muy de la mano de Jairo Chávez los dos vigilando el programa asesorando ayudando trabajando Dianita Casas que es la fisioterapeuta de este equipo y que también va a acompañar a Esteban Chávez precisamente cuando arranque ya a competir en territorio europeo la pregunta es ¿dónde van a competir? van a competir obviamente en todas las pruebas del territorio nacional en sus categorías la categoría juvenil la categoría prejuvenil carreras como la carrera del futuro la vuelta de la juventud y obviamente la vuelta antioquia en esa categoría aquí en Cundinamarca también hacen esa categoría y debutan ya este fin de semana en la clásica a San Gil en el departamento de Santander que es de esta categoría y la buena noticia es que diría usted las palmas para Esteban Chávez por favor un abrazo grandísimo para ellos porque realmente es muy muy bueno el trabajo que van a hacer con la fundación Esteban Chávez Bike House y las palmas para Bike House que se le vincula como gran patrocinador claro porque es necesario si es necesario y además hay más patrocinadores pero acá en esta hoja no están pero hay más patrocinadores entre ellos el IDRD va a ser uno de los patrocinadores de esta causa espectacular los colores del uniforme verde 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 y negro verde y negro un verde vivo parecido al que tenía nacional parecido al verde de Lorica un poquito más clarito es diferente si es diferente total si Lorica tiene azul blanco verde oscuro este es más clarito la presentación nada que envidiarle a un equipo de marca de nuestro país el salón el salón presidente del IDRD abarrotado totalmente lleno yo vi siete cámaras ocho cámaras vi medios internacionales presidente la verdad que muy buena convocatoria muy buena convocatoria que el chavito convoca si es un carismático él todavía tiene ese espíritu aficionado decía yo al papá ojalá no lo pierda nunca amateur no se pone con posturas cerradas figurita para nada es un tipo realmente muy amable muy querido y con un amor muy grande por estos ciclistas las dos noticias que le iba a decir la primera yo no quiero dañarle sus buenas noticias no sé si tenga algo que ver con eso pero cuál es el tema del señor Jorge Ovidio González a toda hora sale criticando a Nairo Quintana hermano no nada que ver Quintana era de la otra cuerda si Nairo Quintana pero ahora criticó que porque va a estar en Tour de France y Giro de Italia ahora no le gusta Fernando Flores era el ex alcalde de Tunga el alcalde de Tunga exacto Quintana apoyaba este grupo y había un grupo de empresarios realmente muy muy respetables pero apoyados por Fernando Flores como que la cosa no funcionó y a pesar de que Nairo Quintana estaba ahí pero a mí parece que Nairo Quintana también debió salir a comprometerse un poquito más se acuerdan que yo lo dije en su momento pero bueno eso ya no tiene nada que ver lo que pasa es que Jorge Ovidio dice el presidente de la federación de ciclismo dice que no hay tiempo suficiente entre el giro para recuperarse para ir al Tour de Francia ¿Tiene asidero eso? Sí la verdad es que sí la diferencia en tiempo no es mucha no es mucha sí es más o menos un mes pero alcanzaría para recuperarse porque ya muchos otros han hecho incluso en una temporada las tres carreras caso de Valverde ahora si usted llega con ambición de ganar el Tour tiene que llegar al 100% es más al 200% de sus capacidades ¿Y con ayuda mecánica? Pero sí no pero esos son otros pero esos son otros por el otro lado pero si Nairo gana el giro imagínese gana la edición 100 del giro lindo sería lindo por favor sería lindo para qué más para qué más Nairo pero la verdad que no vale la pena ni dedicarle rengones a eso el señor Esteban Chávez el señor Esteban Chávez en la rueda de prensa que dio dijo que estaba supremamente sorprendido positivamente por lo que pasó en el campeonato nacional de ruta y dijo este circuito este circuito del parque nacional no debe ser simplemente para un campeonato nacional podríamos aprovecharlo para una carrera internacional la dejo ahí dijo él la dejo ahí él quiere apadrinar o sea ya lo está haciendo apadrinando para que este circuito sea por qué no una carrera bien importante a nivel mundial que podamos tener equipos por el costo necesitamos un patrocinador grande y eso sí lo dejó claro Esteban Chávez patrocinador grande para que se le mida esto esa es una buena noticia la otra buena noticia también tiene que ver con Esteban Chávez ya mañana se va a hacer un examen ha estado trabajando juiciosísimo como lo hace él con mucha disciplina en su recuperación de la tendinitis que tenía va muy bien va muy bien va 10 puntos ya mañana se reúne con el médico el doctor Castro que es el que lo está manejando a él y van a hacer un examen en una clínica muy especializada y le van a decir siga entrenando sin problema se le van a decir no, pare todavía no esperemos que sea la primera sí claro pero no, tranquilos todo va por muy buen camino pero que quede habilitado para las proyecciones pero todo va por muy buen camino y todo indicaría que ya este fin de semana estaría montando bicicleta de nuevo muy bien buenas noticias comenzamos con una gran primicia obviamente lo que tiene que ver con el Team Sky y es importante cerrar contándoles que el gol de Juan Guillermo Cuadrado recuerdan ese golazo de media distancia ante el Inter en ese gran clásico fue elegido el mejor gol del mes el mejor gol del mes muy bien por Juan Guillermo Cuadrado sigue entregando muy buenas noticias y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros nos hablamos mañana viernes viernes bonito porque los viernes siempre son sabrosos para ustedes son muy buenos para que ustedes que estén muy bien que tengan buena tarde muchas gracias muchas gracias Gracias.